Hoy, ante la gran cantidad de chocuanos que aspiran al Senado de la República, quisimos conocer la postura de algunos excandidatos, entre ellos Harold Mosquera Rengifo, quien en su calidad de servidor público se abstuvo de dar declaraciones al medio, pero nos permitió participar de una conversación que sobre el mismo tema sostenía con un amigo, de la cual pudimos extractar lo siguiente y siendo respetuosos por ser un concepto particular, conservamos sus mismas palabras. Teniendo en cuenta que en las elecciones de Senado hace cuatro años, un grupo de amigos me impulsó para que participara como candidato al Senado de la República y acepté gustosamente hacerlo en ese momento por el partido Cambio Radical, pues me motivó la aventura de poder demostrar que los negros tenemos capacidades no solo para ser senadores, sino que podemos ser hasta presidentes, en la medida que nuestra etnia reflexione y entienda que a pesar de cualquier dificultad y muchos errores de algunos, siempre debemos estar unidos en torno a lo fundamental. El progreso de nuestra región pacífica y de la misma Colombia excluida como nosotros. De allí mi motivación para querer llegar al Congreso de la República en dicho momento, entendiendo que en la vida no hay nada fácil, pero tampoco nada es imposible, frente a las necesidades de cambios estructurales que permitan repensar el Estado y redistribuir las riquezas para evitar que siempre las inversiones se hagan en las regiones poderosas y que tienen todo, mientras que en regiones apartadas como la nuestra tengamos 50 años de retraso con relación al centro del país. Es injusto ver la evolución de un niño de otra ciudad en la ciencia, tecnología, deporte y aprendizaje, incluyendo a esos niños pobres de barrios marginados pero que viven en el centro del país, con relación a los mismos niños pobres que viven en la periferia de las regiones apartadas, lo cual evidencia que persiste la inequidad y la desigualdad social en Colombia, por lo cual la guerra estará todos los días latente, pues con el hambre y la miseria no aguantarían una semana de paz. Por eso nuestro deseo incansable de querer estar en el Congreso de la República es con el propósito de poder hacer un frente común con los voceros de las regiones que padecen las mismas circunstancias que nosotros y con los voceros justos de la Colombia desarrollada que también piensan en la necesidad de transformación de sus vecinos, pues la mejoría de estos sería también la tranquilidad para ellos. No tuve la posibilidad de llegar al Senado de la República, pues en su momento todos los que pudieron apoyarme no lo hicieron, unos porque no conocían mis aspiraciones, otros porque ya tenían compromisos familiares o personales, otros porque frente al desempleo de la región les ha tocado hacer causa común con agencias políticas de otros departamentos que les han brindado oportunidades laborales a ellos y a sus familias, lo cual es realmente entendible. Pero hay otra franja numerosa que nunca respalda a nadie de su misma etnia, sea vecino o amigo. A ellos los invito a reflexionar, pues a pesar de nuestras dificultades, nuestras animadversiones y las peleas comarcanas por la política regional, no nos pueden distanciar de trabajar unidos bajo lo fundamental, el progreso de la región. Por eso, apreciado amigo, para responderte la pregunta que me hacías y a pesar de mis restricciones administrativas para participar en política, yo creo que se hace necesario apoyar cualquiera de las 16 opciones que tiene el departamento con miras a llegar al Senado de la República. Por eso tengo claro que a pesar de que muchos de estos coterráneos que hoy aspiran, que en el pasado me trataron de esquizofrénico cuando aspiré por enfrentarme a las maquinarias políticas y que terminaron votando por extranjeros dadivosos, hoy merecen que les demos la oportunidad de acompañarlos para que ellos vean que hoy es por mí y mañana por ti. Desde mi trinchera, invito a todos a que acojan cualquiera de estos 16 coterráneos que han tenido el valor civil de hacer el intento que no es fácil, pero tampoco imposible.